Pues hola gente, bienvenidos a un nuevo video. En este caso es un video un tanto diferente, más que todo por el contexto, porque a ver, nunca había hecho algo así y probablemente nunca vuelva a haber, o al menos es muy poco probable que vuelva a hacer algo así. Bueno, si ustedes me hubieran preguntado, digamos, al inicio de la semana, si sabía qué es lo que iba a hacer, o sea, qué era todo lo que iba a hacer este fin de semana, pues hubiera sido imposible completamente que les hubiera dicho exactamente esto. Y se preguntarán, ¿de qué estoy hablando? O sea, ¿a qué me refiero con todo esto? Pues básicamente, bueno, el viernes salí a la casa de mi primo, la conocí por primera vez, muy bonita, por cierto, la verdad, pero eso obviamente no es el enfoque de este video. Al día siguiente, el sábado, pues me invitaron unos amigos que llevaba tiempo sin ver y todo normal, fuimos a la casa de ellos, pero lo importante es lo que pasó ese sábado cerca de la noche, tal vez como 6, 7 de la noche, pues me llegó un mensaje. Este grupo en el que estoy metido, que se llama como Yes Theory, no, no se llama como se llama Yes Theory Fam CR, pues básicamente es un grupo que se compone básicamente como de fans de un grupo, el grupo se llama, obviamente, Yes Theory Fam. Ahora, he salido con ellos un par de veces, no conocí a todos porque la verdad que son como 40 integrantes y, a ver, hacemos reuniones como cada varios meses, o sea, no es muy seguido que hacemos las reuniones y cuando las hacemos, generalmente suelen ser las mismas personas. Entonces, habían muchas personas que la verdad que yo creo que nunca se habían apuntado a ninguno y, pues obviamente por esa razón no las conocíamos. Pues, todo empezó ese sábado, uno de los creadores originales de dicho canal de Yes Theory, pues dijo que iba a llegar para acá. Para los que no lo conozcan, Yes Theory es un canal muy diferente al mío. A ver, aquí lo que hacemos es, este, beber alcohol, tal vez hablar con unos amigos, pero ellos se enfocan más o menos en actividades que vengan a salir más o menos de la zona de confort. O sea, animaradas, totalmente animaradas. El MAE llegó a Costa Rica porque, por lo general, trabajan, este, en Estados Unidos. Llegó a Costa Rica porque el reto era conseguir, este, alejarse lo más lejos del país posible bajo la regla de que ellos no podían pagar nada. O sea, tenían que depender de la plata o el dinero que les daban las demás personas. See, without them knowing, we're dropping them off at the airport with no plane tickets. And not only that, they're not allowed to leave the airport until they convince a stranger to buy them a plane ticket. They'll be competing to see which one of them can travel the furthest distance, providing they can somehow convince a stranger to pay for their flight. Alright, here's the plan. I'm going to International Terminal and getting the hell out of this country because Eric can't leave. And that is the one advantage I have over him. So I didn't get much sleep last night, mainly because I was sleeping on the floor of an airport. And with this lack of sleep came delirium, but also came a brilliant idea. And I think I've cracked the way of how to do this. Eric is going to Honolulu. And Honolulu is about 2,500 miles away from LA. Costa Rica is about 2,700 miles away. And a flight to Costa Rica costs $127. If I can convince a four people to give me 30 bucks, I can make it out of here. And not only can I make it out of here, but I can actually beat Eric. It will be the comeback story of the century. Estoy haciendo este video sin saber si todo el video va a ser yo hablándoles a ustedes. Porque la verdad que no tengo ni idea de cuánto esta gente va a sacar estos videos. Y no tengo ni idea de si voy a salir en esos videos. Pero bueno, básicamente el sábado pasó eso. Me puse a hablar con uno de mis amigos del grupo. Que básicamente, por lo general suele coordinar todo. Y quedábamos de que yo tal vez lo iba a recoger al aeropuerto. Que llegaba al día siguiente, el domingo, a las 7 de la mañana. Ahora, algo que es cierto es que yo nunca he sido una persona muy de madrugar. Y como les dije, el sábado había salido con otros amigos. Entonces, tras de que no fui de madrugar, me iba a acostar tarde. Me terminé durmiendo como a las 3 de la mañana. Por suerte, alguien más se había ofrecido a llegar. A ver, igual yo me desperté perfectamente el domingo. Hasta fui al aeropuerto y todo. Pero llegué un toque tarde. Entonces, digamos, como que el más ya había llegado y todo. Entonces, al final, pues no lo vi. Y ellos lo recogieron, todo bien. Se fueron a Cartago. Yo hice el pequeño juramento de que nunca más iba a manejar hasta Cartago. Y después de una seria batalla conmigo mismo, pues decidí volver a la casa, cambiarme. Entonces, dije, tal vez fue por lo mejor. Porque además, el hombre quería descansar. Porque había pasado 24 horas en el aeropuerto hasta allá durmiendo y todo. Y eso es sin contar todo lo que había logrado en llegar a Costa Rica. Que yo no sé cuánto hubo un viaje de Estados Unidos a Costa Rica. Porque yo personalmente nunca he hecho el viaje. Pero imagino que al menos 3, 4 horas. Y viajar en avión no es lo más cómodo del mundo. Aparte, dormir en un aeropuerto no es lo más cómodo del mundo tampoco. Entonces, me imaginaba que el hombre estaba cansado. Entonces, dije, ¿sabe qué? Me voy a venir a la casa. Me cambio. Hago lo que ocupa hacer. Y luego nos vemos en el almuerzo. Entonces, fui al almuerzo. Todo bien. No creo que estoy en Costa Rica en este momento. Hola, soy Luis. Hola, mi nombre es Juliana. Hola, soy Kevin. Yo no sabía qué decir. Dije literalmente cualquier cosa. Mi sueño es riding a bike around the world. Siempre, siempre mi pasión ha sido comida. Estamos en el encuentro. Metimos como 15, 20 personas. Todo increíble. Y ahora vamos a Playa Jacó. Sí. Playa Jacó. Playa Jacó. Hola, chicos. Fuimos hasta Jacó. Me estaba dormiendo. ¿Por qué? Mi persona idiota, tras de que sabía que yo no tenía que ir a recoger al mae, al aeropuerto, decidió levantarse a las 7 de la mañana. Cuando normal llegaba a las 7 y media, debería haberme levantado antes. Eso es cierto. Puse a las 6 y media, pero decidí seguir durmiendo. Y salí hasta las 8. Debería haberme dormido esa mañana toda la noche. Porque entonces iba así como a las 5 o 6 de la tarde y me estaba durmiendo. Porque teníamos que llegar antes del atardecer. Eso sí, obviamente hicimos la parada casi que obligatoria en el Puente del Tárcoles. Porque como de ahí tal vez todas las personas que hayan alguna vez pasado por ahí o que viven en Costa Rica, saben que ese en vez del Puente del Tárcoles se debería llamar el Puente de los Gringos o los Extranjeros. Porque hay muchas veces que yo me he tenido que tragar a unas hijueputas presas de mierda, pero así exageradas, porque hay 900 personas ahí viendo a los cocodrilos. Que a ver, es cierto, son muy bonitos, interesantes, increíbles. Ayer vimos uno que era gigante así de verdad. Pero madre, no hagan presas. Respetenme, respetenme. Entonces hicimos una pequeña parada ahí porque así, literal fue pequeña, porque íbamos contra el tiempo. Que la verdad, si ustedes me dijeran vamos a llevar a una persona que nunca ha visitado Costa Rica, la vamos a llevar a la playa. Yo nunca la llevaría a Jacó, porque Jacó es una ciudad con fama, obviamente, todos sabemos. Terminamos en Jacó porque hay un mirador bastante famoso que yo la verdad sí lo había visto antes, pero nunca lo había visitado. Y técnicamente no lo he visitado todo porque solo llegamos al primer nivel. Porque de nuevo íbamos con poco tiempo. Y de ahí hay que caminar un toque, pero sí está muy bonito, la verdad. Entonces vimos ahí el atardecer, el hombre sacó un dron, tremendo dronzazo. Eso fuimos a cenar, queríamos buscar un restaurante típico, pero vaya usted a buscar un restaurante así que venda casados en Jacó, casi imposible. Después de eso, me voy a echar una pequeña siesta porque si ya casi a la ida no aguanté, imagínense a la avenida. ¡Jamás! Entonces me voy a echar una pequeña siesta cuando me desperté. Escuché, me desperté porque la gente llegó a agarrar cosas del carro, los que iban conmigo. Aquí es lo que estoy pensando. Esa es mi sugerencia. Todos nos llegamos al agua y nos nadamos mañana. Y escuché cosas como, vamos a ir a comprar baños. ¿A dónde se van a meter si aquí no hay piscina? Pues a la playa, porque estábamos en la playa. ¿A las qué? ¿Ocho, nueve de la noche? Esa gente estaba demente. O sea, yo andaba ropa de piscina porque escuché que tal vez nos íbamos a ir a la playa. Pero es que, o sea, yo andaba a las llaves de un carro y tenis todavía. Y cuando salí, ya todos se habían ido. Entonces, a ver, estar en la playa a esas horas de la noche no se ve ni mierda. Entonces, ¿ustedes creen que yo los encontré? No, pero me fui a la playa un rato. Me fui a la playa. No se puede decir que no me fui a la playa. Después de eso, pues tuvimos que esperar porque, a ver, era un domingo. Volver un domingo a San José desde la playa, sobre todo desde Punta Arenas, es lo que viene siendo una legítima pesadilla. Entonces, no se puede imaginar la presa que había siquiera cuando íbamos yendo porque como nos fuimos a las 5 o 6 de la tarde, a esas horas ya había gente volviéndose. Obviamente, porque el check-out de los hoteles es a la mediodía. Entonces, hay gente que ya se va volviendo por ahí. Entonces, esperamos hasta el último momento para salir porque hoy, así hoy por hoy que lo estoy grabando, todavía hay restricción a las 12 de la medianoche. Cualquier otro día, cualquier otro momento, yo no hubiera tenido problema con dormir a las 3 de la mañana. El plan era el lunes ir a una catarata. Yo, la verdad, así sintiéndolo mucho, dos días seguidos, tan temprano y durmiendo tan poco, no iba a poder. Al final me di cuenta que ellos fueron a las 10, o sea, empezaron a ir a la catarata a las 10, haber sabido eso y perfectamente podría haber llegado. Pero a las 6 de la mañana yo me levanté y dije, esto no tiene sentido, no puedo, voy a dormir. Me levanté a las 12. Pero una noche hicieron otra reunión entre todos. Yo realmente quería ir a una barra de salsa antes de ir a Costa Rica porque realmente quería salsa. Entonces, hoy, voy a aprender salsa de la Yes Fam. ¿Qué tal? Do I have something on my face? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, spin. Wow. Sí, básicamente esta ha sido mi experiencia. La verdad es que ha sido un fin de semana un toque cansado porque no les voy a mentir, ha sido hecho más de lo que generalmente estoy acostumbrado a hacer, pero también va a ser uno muy memorable porque hay pocas experiencias que se tienen de este nivel. Pero bueno, sí, entonces, este ha sido yo contándoles mi historia. Si les ha gustado lo que ven o si les gusta más o menos el contenido del canal, denle like, se suscriben, activen la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao. Gracias por ver el video.